El Banco Central de Reserva de El Salvador realizó este jueves un informe de rendición de cuentas en el que se destacó que el crecimiento del PIB a 2015 podría ser del 2.1%, un poco menos del 2.3% que se había estimado. Según el presidente del BCR, las condiciones climáticas que actualmente se presentan en el país han influido negativamente en el crecimiento económico nacional. Sin embargo, la leve mejoría en la economía estadounidense podría beneficiar a nuestro país. Según nuestros modelos de crecimiento, creemos factible que el 2.3% se puede alcanzar. Obviamente hemos advertido algunos riesgos. Algunos riesgos es la alta vulnerabilidad al cambio climático. Esto, obviamente, cuando ya tengamos las cifras más definitivas de las pérdidas por sequía y sobre todo algo que mencionó la ministra de Medio Ambiente, que puede que la sequía se pueda consolidar aún más en lo que resta del año. Por otro lado, el presidente de dicha institución aseguró que la ley de inclusión financiera será posiblemente aprobada dentro de poco tiempo por la Asamblea Legislativa. Informo para la Prensagrafica.com, Milton Jaco.